Bueno, vamos a informar, no vamos a tardar mucho porque salimos a una gira de supervisión, vamos a Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, para evaluar el avance de obra del Tren Maya. Vamos a estar hoy, mañana y el domingo, que regresamos por la tarde-noche a la Ciudad de México. Vamos a aprovechar el tiempo para informarles sobre los mexicanos que se trasladaron de Ucrania, que ya están en nuestro país, y va a informar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre este importante tema, asunto. Y luego abrimos para preguntas y respuestas. Quedaron algunos pendientes, cinco, a ver si nos alcanza, pero nos vamos sobre los pendientes y si nos da tiempo, más. Adelante, Marcelo.